Ya cuando ya entras en clima, con la gente, más allá que sea poquita, sea mucha, siempre está ese contacto. Yo intento por lo menos tener ese contacto con la música, no transmitir. Bueno, y acá en Río Cuarto, en el interior, ¿se hace difícil hacer carrera, iniciarse? ¿Te costó? ¿Te encontraste con piedras en el camino? Sí, cuesta mucho. Acá en Río Cuarto es un poquito cerrado en el ambiente artístico y en mi caso, en la generación mía, en la generación trans, me cuesta el doble, es mucho más. Pero no, en la zona bien aceptada, afuera muchísimo. Saludos a toda la gente de la zona que siempre me tiene en cuenta, me llama. Y a Río Cuarto también, que ahora estoy trabajando en eventos privados, fiestas, así que gracias a Dios para adelante. Remándola. Y el hecho tuyo de ser una persona trans ayuda también al resto de la comunidad, digamos. El hecho de que una persona sea cantante y pueda ejercer eso, colabora para que en definitiva haya una mayor igualdad. Es así, y también para que ellas y ellos abran las mentes, ¿no? Y todas tenemos un sueño y todos también, una meta o algo, eso es lindo. Bueno, ¿y cuáles son los ritmos musicales que más cómodos te sientan, que más te gustan? ¿Qué es lo que más te gusta cantar? A mí me gusta cantar todo, pero en el género melódico, que es lo clásico, que me gusta, Amotalía, que es con lo que lo voy a brindar ahora esta noche. Y bueno, después para trabajar es lindo, es muy comercial el ritmo latino, el tropical, algo movido. Y sigo haciendo todo, o sea, completo, tango, melódico, folclore. Bueno, ¿qué nos vas a regalar ahora? Ahora voy a hacer una versión de Thalía de una canción que se llama No soy el aire. Así que va dedicada a toda mi familia y a toda la gente que me está viendo, a mis vecinos, y bueno, por supuesto, a mi amiga que me está acompañando acá, Marielo Bordóñez, otro gran talento de la ciudad. Así que, bueno, para ellos, espero que les guste. Bueno, muy bien, entonces nosotros nos despedimos, como todos los viernes, con el Viernes Acústico en Primero Noticias. Nos reencontramos la próxima semana. Que disfruten del fin de semana y también de este espacio de Primero Noticias con artistas locales Hoy Mía. Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos de darnos siempre a cuentacotas el amor. No me lo callo, escucha atento, por favor, ya no te amo. Es decisión hecha al vapor y nos dejamos. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. No me lo callo, escucha atento, por favor, ya no te amo. Es decisión hecha al vapor y nos cansamos. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire. No soy el aire. No soy el aire. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire. 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 Gracias por ver el video